Música Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado Y antes de iniciar este video quiero mandarle un fuerte abrazo a Pachis Muchísimas gracias por compartir tu experiencia con respecto al unboxing de la tarjeta de débito A mi todavía no me la ofrecen, estoy bastante triste pero esperemos que pronto me la ofrezcan Y también les voy a traer mi versión del unboxing Pero en esta ocasión Pachis nos quiso hacer el favor Y también les recomiendo que vayan a seguirlo, tienen muy buenos videos Ahora si muchachos vamos a ver el unboxing con sus propias palabras Muchísimas gracias Pachis, vamos allá ¿Qué onda valedores de Mister al cuadrado? Yo soy Pachis220steedMotoblogs Y el día de hoy les traigo el review de la tarjeta de débito de New Archislas nos está haciendo el favorcito para compartirlo con todos ustedes Ya que a mi ya me llegó Más o menos aquí les va a poner mi valedor las fechas En que me llegó el mensaje Me llegó un correo diciendo que pues había llegado la tarjeta Que la metiera a la aplicación para solicitarla Me metí, la solicité, fue muy fácil Y según esto me llegaba el 8 Pero pues oye 7, me llegó un día antes Entonces vamos a abrirla Como pueden ver me llegó por esta feta Esta grandecilla en la parte de atrás pues nuestros datos Y todo esto y trae el cierre de seguridad Que vamos a quitárselo ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Vamos a ver que viene adentro ¡Ah, bello! Adiós Llegó Niu Dile adiós a la complejidad Vamos a ver que déjame ver que tiene atrás Mi nombre y unos códigos que no valen la pena ver Pero pues vamos a quitarle la complejidad A nuestra vida financiera No pues no se quitó Listo Se la quitamos Voy a hacer esto como se abre Aquí viene Aquí está bandita Chequen Empieza tu vida financiera Sin complicaciones Aquí adentro Ya no viene nada más ¡Adiós! Ahí está Empieza tu vida financiera sin complejidad ¡Qué hermoso! Aquí dice Niu Como pueden ver Aquí es un morado distinto Este es el de la de crédito Y pues supongo que este es el de la de débito Amo abrir ¡Ah, bello! Chequen nada más ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Aquí tenemos La de crédito Como pueden ver Esta es de las primeras que salieron Todavía no viene al revés Porque las otras ya viene La barra aquí abajo Viene como que volteada Pero esta ya no Vamos a checar los colores Ahí está, vean Vean nada más La de arriba Que dice crédito Es una sala tarjetita La tarjeta perfecta No existe, ¿sale? A ver A que enfoque Ahí está ¡Qué bonita! La apaga la pantalla Y dice En Niu combatimos la complejidad Por eso tu tarjeta de crédito Es siempre de usar Y no tiene Letras chiquitas Entonces Imagínense, ¿no? Si ustedes piden las dos Pues aquí van a Aquí van a llegar las dos Así van a llegar Bien Bonitas Ahora vamos a sacar Nuestra ¡Ay! Tarjeta de débito Dice prácticamente lo mismo A ver, está re bonita Chequen Nada más Viene como rayada Llegó como que un poquito Rayadita Aquí dice A ver si se alcanza a notar Aquí dice débito Débito Pero viene así como Complateado Disculpen los rachazos Pero viene como complateado ¿Sale? Tiene el Sin contacto Mastercard Y en la parte de atrás Vienen Nuestros datos Aquí están Vienen nuestros datos Pero es lo que les digo La tarjeta de crédito Viene al revés Déjala más para atrás Esta La de que arribita Es la de crédito De mi esposa Y viene así Viene como que al revés ¿No? Y esta que es la primerita Viene como al derecho Como todas las demás tarjetas Aquí dice que es gold Una tarjeta de débito Gold Vienen los datos Me gusta la muesca Que es para que la identifiques Está al revés Lo que les digo Entonces si tú tienes las dos tarjetas Que les digo que el chip Viene al revés Muy extraño Que ya fue la segunda edición ¿Sale? Viene el chip al revés Entonces si ustedes tienen las dos tarjetas Y no saben cuál es cuál Pues aquí con la muesquita Lo van a saber bandita Pero pues vamos a ver Qué más tiene Nuestra Nuestra de esta Vamos a ver Lean los valedores Recuerden que para NU Tú eres lo más importante Un corazoncito Para activar tu tarjeta Entra a la app NU Y sigue los pasos ¿Tienes alguna duda? Puedes contactar Vía chat Tu NIP Ya lo estableciste el libro Estableces luego luego ¿No? Y aquí Aquí bandita Tenemos Nuestra tarjetita Vamos a desplegarla Y está el código QR ¿Sale? Eso no se los voy a mostrar Pero en la parte de aquí Está el código Ya que nada más Tiene un plastiquito Igual Aquí viene Lo que es este ¿Cómo se llama? Para activarla Y pues me gusta la fundita Y pues me gusta la fundita Está bonita Mi esposa la quiere Pero no la va a tener Les Juro que esto brilla En la luz negra Se los prometo Estos colorcitos Brillan con la luz negra Tiene el pegote Y está Está bonita Está muy bonita Pero pues vamos a Vamos a ver Cómo se activa ¿No? Ya que andamos aquí Entramos a nuestra Aplicación A ver si alcanza A ver aquí Y ya Ya recibimos la tarjeta Le puchamos Ya recibí mi tarjeta Ingresa los últimos Cuatro dígitos De tu tarjeta de débito Lo vamos a hacer Fuera de cámara Y aquí está Tu tarjeta está activada Para actualizar Compra en comercios físicos Necesitas tu NIP De cuatro dígitos Encuentra en la sección Configuraciones Y después En seguridad Te recordamos Usar tu tarjeta virtual Para hacer Compra en línea Le ponemos ok Y listo Sale como pueden ver En cuenta NUM Le puse dinero Ya tengo rendimiento Muy poquito le pusimos No Pero pues ya tenemos Aquí el rendimiento Mis tarjetas Y ya vamos a tener aquí La física Y la virtual de débito Y de las de crédito Vanita Entonces Está súper fácil Activarla Súper sencillo Me agradó Bastante 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 Pero si Llevo como Dijo esta ya está bien Rayada por todo el uso Que le hemos dado Pero yo como Rayadita Es como Como un morado Metálico O sea si se ve Este Más claro Pero se ve como Metálico Eso me gustó Si es como un morado Más Que encontrarías Más en un metal Y lo curioso Que vienen al revés Pero esto es todo Bandita Muchas gracias Archislas Por darnos esta oportunidad Para compartir Con tu comunidad Esta tarjeta Chequen Este es el logo Anterior Y este es el nuevo logo También para que chequen Así que bandita Por favor Suscríbanse Aquí al canal De Mr. Alcuadrado Dejen su like Compartan el video Y suscríbanse Con mi valedor Y nos vemos En un próximo videito Y en su canal Se me olvidaba Recuerden que esta sección Se llama tu espacio Y si ustedes quieren Compartir videos Sobre cualquier cosa Unboxing De cosas No sé Tarjetas Este Artículos Lo que ustedes quieran Compartir Sin problema Aquí lo podemos subir Y cualquier cosa Que quieran que mencionemos Sin problema La mencionamos Y les damos Sus respectivos créditos Ahora sí Yo soy Archislas Esto es Mr. Alcuadrado Bye bye Subtitulado